El desarrollo de Uruapan va más allá de las administraciones municipales, de las ideologías, colores y partidos, por lo cual el Plan 2033 es la plataforma para alcanzar tal objetivo. Esto lo dijo el alcalde Miguel Ángel Paredes en el marco de la quinta sesión ordinaria del Instituto Municipal de Planeación, en la cual reconoció la labor tanto de los consejeros como de su directora, Joana Moreno. Respecto al Plan Uruapan 2033, el presidente municipal celebró que sea un documento incluyente, ciudadano y plural, en el cual los distintos sectores aportaron ideas, propuestas e iniciativas para enriquecerlo. Miguel Paredes enfatizó que la participación ciudadana es clave en la toma de decisiones, por lo que este plan es trascendental para proyectar el desarrollo integral de la perla del cupaticio a corto, mediano y largo plazo. A su vez, Joana Moreno reconoció la labor de los consejeros y los sectores que se sumaron al diseño minucioso del Plan Uruapan 2033 a 500 años de la fundación de este municipio.